Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos a la licenciada María del Rosario Márquez que les va a enseñar cómo hacer un gel antibacterial. ¡Vamos! Buenas tardes muchachos, soy la profesora Rosario Márquez y en este momento vamos a preparar un gel antibacterial. Los reactivos que vamos a utilizar para elaborar el gel antibacterial son alcohol al 70% 100 mililitros, carbopol 2 gramos, agua 100 mililitros, glicerina 1 cuarto de cucharada. Trietanolamina, un cuarto de cucharadita. Agregamos el alcohol, luego colocamos el tamiz, le colocamos el carbopol y lo vamos disolviendo con una cucharadita para que no nos queden grumos. Debemos tener cuidado de que no nos queden grumos de carbopol. Luego lo agregamos al envase para que después no sea más fácil empacarlo. Luego agregamos un cuarto de cucharada de glicerina. agitamos nuevamente. Suavemente. Esta hay que agitarlo suavemente, hasta que se mezcle bien. Bueno, agregamos el agua, lentamente, agitamos y finalmente le colocamos la trietanolamina. Un cuarto de cucharadita de trietanolamina. Como pueden ver ya quedó en forma de gel completamente. Si queda muy espeso le podemos agregar un poquito más de alcohol para que no nos quede tan espeso. O agua. Pero con agua se disuelve su capacidad bactericida. Deja de ser tan bactericida. Vamos a probarlo a ver qué tal, a ver si no me quemo. No se va a quemar. Cabe maldición. Creo que nos quedó muy espeso le vamos a tener que agregar un poquito más de alcohol. Ahí está. No me quemo. Me siento bien. No me ocurre nada. Voy a esparcirme en la mano. Y funciona a la perfección. Creo que me quedan las manos como un poco mectadas. Pero si funciona bien. Duele bastante alcohol. Quedan un poco pegajosas. Y listo. Funcionó de maravilla señores y señores. Para asegurarnos de que no se nos vaya a caer la piel. Cuando nos apliquemos este gel. Podemos utilizar un papel indicador. También conocido como papel tornasol. Básicamente lo que se hace con esto es colocarlo en la sustancia que queremos medir. El pH. Y de acuerdo al color. De acuerdo al color. De que se convierta. De acuerdo al color. De acuerdo al color. En que se convierta. Podemos saber. Que pH tiene la sustancia. Esto es muy importante para evitar quemarnos. Para evitar que se nos caiga la piel de las manos. Vamos. Pues lo vamos a untar bien. Papel tornasol. Y vemos. De que color se pone. Y como podemos ver. El papel tornasol. Se volvió de un color. Más o menos naranja. Lo cual indica que. Está en un pH de 7. O 7 a 8. Yo pienso que es un pH de 8. El pH necesario para que esto sea. Un gel. Es de 7. El pH ideal. Es de 7. Se considera un pH neutro. Un pH menor. Se considera ácido. Y un pH mayor. Se considera básico. Un pH. Menor a 3. Puede comenzar. A quemar la piel. Y un pH. Mayor. A 10. También. También. Es demasiado básico. Y puede quemar la piel. Así que. Lo ideal. Es tener. Nuestra sustancia. En un pH. Lo más cercano posible. A 7. El pH. De la piel. Humeda. Es de 5.5. Más o menos. Está por acá. Entre 5. A 6. En algunas recetas. Dice que. Para que el gel. Quede. Con un pH de 7. Hay que agregar. La trietanolamina. Poco a poco. E ir revolviendo. Hasta que. Se forme. El gel. Esto ha sido todo. En este video. Nos vemos. En un. Próximo programa. No olvides. Suscribirte a mi canal. Y darle like. A este video. Si te gustó. O te fue útil. Yo soy. Rafaquitos. Tessy. Hasta pronto. ¿Cómo quedó?